Bueno gente, ahorita reviví ya, me he hecho un baño, me he hecho un sueño como de, como de los horas, yo creo, no quise dormir tanto para dormir bien a la noche, dormí toda la noche, así que a mí también se me he hecho una vida también, ya me pusimos las, las parronas y todo el rollo, y vamos a ir a entrar a la cafetería, así que todo bien, está un poquito calientito, pero ya, todo bien, bien parrona neta. Hola raza, quien quiere una huequecita, quiere una moto, que se venga, que mande mensajes en Instagram, yo se las doy con todo el gusto, nomás que sea una muchacha, y de aquí cerquita, así que, ahí estamos, díganme más, algo bien, algo bien perrona. Y también lo que sigo, un pimiento VERA Te voy con una mancha y de gente, vamos a la vuelta, y he hecho y de enerte sentando, a Paris, y de aquí cerrón, a los horas, yo me he hecho un amor, para verles que se me la que me porra, que mi folita va a ser buen amigo, la voy bien, algo bien, algo bien, algo bien perrona, hicimos laЗ, Renato de Ti Y todo chiquito va, ¿hasta la gente más chiquita seguro? ¡Hasta el tilingo! Te dicen que todo es tan chiquito aquí, y ves que si va a ser la cuenta, pero venimos a comer aquí por el cumpleaños de Doña Berta Tabi, que existe, van a salir a la gente de Instagram. Ah, saludos a la gente de Michiá, Instagram, Instagram. Que te vayan a ver, puedes hablar de guachiblog. Ah, sí, vayan a ver ya. ¿Qué te dijo? Yo lo traduzco, yo lo traduzco muy bien. Dijo que un saludo para la gente mía que tengo aquí en Instagram. ¿De Instagram? De Instagram. Oye, te digo. Y que se vayan a suscribir a su canal de guachiblog. Ah, sí. A ver, te dice que va a ser Instagram. Instagram es como algo de lo este, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ahí está. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ay, no más. Yo estoy jugando a YouTube en el cabique. Era no más. Discutamos. Cabique sí. Después en este video, gente, va a estar parrón. Vete, tira loco hasta que mira tantito brillo en tu vida. Luego empiezan a opinar. Los cerraderos, amigos en el mota. Los que están firmes contigo somos nosotros nada más. Gente, ¿qué andan haciendo? Ahorita les vamos a publicar un video para que estén al pendiente. Ahí en el canal de Michelle Brook. Andamos aquí ahorita que convive. La chicanía anda manejando. Ahí está. Así que... Venimos ahorita. Tenemos que gastar un billetito que traemos. Estén al pendiente ahorita a mi siguiente historia para que miren. Así que... Vean un video ahorita que se lo voy a publicar más. Vamos a ver si se alcanza a subir aquí. ¡Gracias!